Colombia Este niño es un gran ejemplo para muchos niños Estoy feliz de haber llegado a la gran final Porque puedo demostrar que no hay límites si hago lo que me gusta Yo sigo apostando a la inteligencia como un talento extraordinario Esta noche demostraré que no hay límites Bienvenidos a las aventuras de la selva con Alejandro Pérez En esta noche tan especial vamos a tener un concurso muy 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 interesante En donde ustedes los jueces nos van a ayudar un poquito ¿verdad? Alejandro tendrá que cumplir con tres retos que aparecerán aquí detrás Para el primer reto aparecerán 10 imágenes De las cuales ustedes, los miembros del jurado Mientras yo los vaya llamando Van a escoger un número al azar Ok Yo le haré preguntas a Alejandro sobre la imagen que aparezca detrás Bien, ¿estás listo Alejandro? ¡Here we go! ¡Bien! Comenzamos con Raymond Escoge un número El 9, obvio ¡Nueve! ¡Tejón de la miel! ¡Wow! Alejandro, ¿y de dónde proviene este animal? África, Medio Oeste e India ¡Excelente! Dinos una característica de ese animal Huele muy mal y tiene sonido de serpiente ¡Wow! Pamela, escoge un número Yo me voy con el número 2 Número 2 Colobus agoleño ¿Y de dónde proviene este animal? De Centro y Este, África ¡Wow! ¿Y qué comen estos animales? Principalmente hojas ¡Hojas! ¡Excelente! ¡Nasha! ¿Cómo yo? ¡Escoge un número! Yo escojo el número 1 ¡1! ¡Capibara! ¿El qué? ¡Wow! Repítelo Ale, ¿cómo se llama? ¡Capibara! ¿Y de dónde proviene este animal? Áries tropicales de América del Sur ¡Uy! ¿Y alguna característica? Para que se protejan Ese semi-ecuático animal Está en grupos de 10 o 20 ¡Excelente! ¡Primer reto completado! ¡Eso! ¡Bien! ¡Súper! ¡Bravo Alejandro! Bueno, ahora a Wadis le tocará el segundo reto ¿Ok? Aparecerán tres imágenes Serán tres animales endémicos de distintos países Vas a elegir el que quieras Pero lo interesante de este Es que Alejandro no podrá decir el nombre del país de donde proviene Sino que él tendrá que tocar la melodía De alguna canción que se escuche en ese país ¡Ok! Pero lo impresionante es que Alejandro Ha tenido menos de un mes para aprender a tocar el piano Así que Wadis, adelante La imagen del centro Del centro, veamos Perfecto Sin decir el nombre ¡Ahí! ¡Uepa carajo! ¡Oh! ¡Excelente! Pero, ¿y de qué país es esa melodía? ¡República Dominicana! ¡Excelente! Pero Ale, ¿tú sabes algo? Que yo realmente no me sé el nombre de ese animal ¿Cuál es? ¡Jutía! ¡Jutía! ¡Ni idea! ¡Ni imaginármelo! ¡Pero segundo reto! ¡Desbloqueado! ¡Perfecto! Alejandro Nos queda un tercer y último reto ¿Ok? Alejandro Escucha bien Vas a tener que responder En 30 segundos Todos los animales que te aparezcan en la pantalla ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Esturión de lago ¿Qué es eso? Lombriz de cabeza Martillo Mariposa luna Monstruo de guila ¡Excelente! ¡Súper bien! Y el tercer reto Está desbloqueado por igual Pero ahora Alejandro ¿Sabes qué ganas? ¿Qué? Esta llave Esta llave Mírala Este es tu premio Pero tú sabes que abre esta llave Sí Algún mensaje que tú le quieras dar A toda nuestra audiencia Sobre los animales en peligro de extinción ¿Qué te gustaría decirnos Ale? A todo el público Ven Por favor No ataquen a los animales de peligro de extinción No vendan a los animales salvajes como mascotas No los secuestren Ni lo usen para crear ropa Por favor Amén Muchísimas felicidades Alejandro Has ganado esta vez Súper bien Voy a abrir la salida Súper bien Por fin he escapado Ven conmigo aquí adelante Bravo Qué belleza Qué hermoso mensaje Qué lindo tenerte aquí con nosotros Alejandro Has robado el corazón de nosotros De toda la República Dominicana Vamos a ver ahora Qué opinan nuestros jueces Empezando por Wadisjaques Alejandro Qué hermoso tenerte aquí Es muy bueno Que todos los niños Que están viendo este programa Te vean Y que sepan Que al igual que tú Tienen que estudiar Aprender muchas cosas Porque ellos Como siempre decimos Son el futuro de nuestra nación Eres un magnífico representante De todos los niños dominicanos Y por eso de verdad Aplaudo tu presencia Aquí esta noche Y gracias por estar con nosotros Pam Ay Alejandro Mientras más te veo Más te amo Tú conquistaste mi corazón Desde el día uno Y aquí estoy Embelezada contigo Agradeciéndole a Dios Este momento Que tú nos regalas Cada vez que nos visitas Porque nos dejas Tantas enseñanzas a nosotros Desde verte a ti Tu forma maravillosa De estar en el escenario De disfrutártelo Pero también como hoy Compartiste ese mensaje Y el mensaje que voy a dar ahora No es para ti Es para tu mamá Que debe estar por ahí atrás Que tu mamá sepa Que los niños especiales Le llegan A las familias especiales Amén A las madres especiales Y yo Felicito a tu madre Por el maravilloso trabajo Que ha hecho contigo Por apoyarte Por acompañarte Por acompañarte Por guiarte Para que hoy Tú estés aquí con nosotros Felicidades Gracias Raymond Raymond Aquí está tu Golden Wow Alejandro Yo le doy tantas gracias A Dios De haberme dado Esa oportunidad De poder apretar Ese botón dorado Si tuviera otro Volvía y lo haría por ti Porque te veo en ti A todos los niños Del país A todas las personas Que en algún momento Han necesitado Una oportunidad Como esta Y tú siendo un niño Los representa todo No hay límite El límite es el cielo Recuerda que Dios No tiene plan B El talento es la habilidad Para hacer las cosas Con gracia Y en el caso tuyo Alejandro Lo haces con gracia Y quiero agradecerte Que hayas traído La llave Con tu compañero Porque yo siento Que el conocimiento Es la llave Para elevar los pueblos Y tú vienes A este escenario A emitir mensajes importantes Tú sabes que medita En el peladito Cuando hablaste de los animales A mí Yo también Me siento muy empática Con ese mensaje Sobre todo Porque trato De protegerlos Y trato de hacer Lo mismo que haces tú Tratar de motivar A las personas A que respetemos Las demás especies Que están en nuestro planeta Que conviven con nosotros Así que muchísimas gracias Por venir y dar Este mensaje aquí Si estás viendo este video Y tú tienes talento Esta es tu gran oportunidad Regístrate ahora mismo En dominicanatienetalento.com Sé parte de nosotros Te esperamos aquí Cero X para ti Gol de bolsa Tepera Ven para acá ¡Gracias! ¡Gracias!